El poder ejecutivo destituye al gobernador del CEIBO por divulgar video sexual. Yo iba a Haití, llegué a ir en varias ocasiones y hubo siempre una fórmula. Leonel Fernández espera que el diálogo supere el impasse entre República Dominicana y Haití. Los haitianos siguen teniendo problemas al cruzar a suelo dominicano. No es justo, aquí todo el mundo apaga su luz. Presidentes en San Carlos protestan contra una avería en electricidad. Y un agente policial y un civil se enfrascan a trompadas en ato de yaque en Santiago. Empresarios con opiniones encontradas en torno a la posición de que el país busque mercados alternos ante la negativa de Haití al ingreso de productos dominicanos. Luis Sabinader califica como torpe política exterior empleada por el gobierno del presidente Danilo Medina. El presidente del partido revolucionario dominicano Miguel Vargas Maldonado dice que las condiciones no están dadas para que el presidente Danilo Medina viaje hacia Haití. Alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, se reúne con la comunidad dominicana de Washington Heights y presenta un agresivo plan para enfrentar las altas areitas. En las económicas, el Ministerio de Agricultura prohíbe la importación de frutas y vegetales hospederos de mosca oriental. Y en los espectáculos, Shakira da a conocer un videojuego. Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Muy buenas noches, jueves 15 de octubre del año 2015. Gracias por la sintonía. A esta hora, Ulises Jiménez les acompaña. Iniciamos de inmediato con las informaciones. El expresidente Leónel Fernández dijo confiar en el diálogo para resolver el diferendo comercial entre la República Dominicana y Haití. Veamos la información. Sigue las voces a favor y en contra del encuentro entre el presidente Danilo Medina de República Dominicana y Michel Martelly de Haití, que busca zanjar diferencias entre ambas naciones. Para el expresidente Leónel Fernández se debe buscar un mecanismo para superar los conflictos. Cuando Gerard y yo estuvimos en el gobierno, mantuvimos muy buenas relaciones y cuando surgían diferencias, ahí estaba la diplomacia del teléfono. Hablábamos, conversamos. Yo iba a Haití, llegué a ir en varias ocasiones y hubo siempre una fórmula, algún mecanismo para superar los conflictos y las dificultades del momento. Leónel Fernández dijo que República Dominicana está dispuesta a trazar planes y proyectos para la mejor convivencia y para el desarrollo de ambas naciones. Fernández fue entrevistado por el comunicador Raimundo Mercedes para el programa Panorama Quisqueyano, que se difunde a través del canal de televisión TV Quisqueya de la ciudad de Miami. Ambiori Rosario, Noticias Telemicro. Bien, y seguimos en el tema. Empresarios tienen opiniones encontradas en torno a la postura de Haití de mantener la veda de productos dominicanos. Tenemos a Julia Flores desde la avenida George Washington con los detalles. Saludos, Julia. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Así es, Ulises. Ante la posición de Haití de prohibir la entrada de productos a esa nación, el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios entiende que el país debe buscar nuevos mercados para colocar sus mercancías. Esta posición es contraria a la que tiene el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rafael Paz. Este entiende que no es necesario explorar nuevos mercados y que debe continuar el diálogo. Esta posición también es la del presidente de la Confederación Nacional Patronal, Joel Santos. Este también entiende que el diálogo debe continuar y que deben seguir buscándose alternativas. Buscar otros mercados para no estar concentrado básicamente en lo que es Haití. Lo que no podemos es abandonar ningún mercado. Nadie puede pedirle a la República Dominicana que abandone algún mercado. Si el pueblo haitiano también está siendo afectado, el camino más lógico es el diálogo para encontrar una solución. No hay otro camino. Y estos empresarios hablaron previo a la juramentación de la nueva directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Es todo lo que tengo desde la avenida George Washington. Ahora retorno contigo a los estudios. Gracias, Julia, por tu reporte. Seguimos también en el tema del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Luis Sabinader calificó este jueves como torpe la política exterior del gobierno con el vecino país de Haití. Nuestra compañera Yasmiri Rodríguez nos tiene los detalles a continuación. Luis Sabinader criticó fuertemente este jueves el manejo de las relaciones exteriores que mantiene el gobierno con Estados Unidos y Haití, principales socios comerciales de República Dominicana, sobre todo por la veda que mantiene este último país a 23 productos nacionales. Nosotros hemos dicho varias veces que la política exterior en relación con Haití es torpe, ha sido torpe. Desde que llegó este gobierno es un problema y un escándalo tras otro. Entonces, eso es inaceptable. Para la República Dominicana esa veda de Haití es inaceptable. Eso rompe con, primero, una buena vecindad que tiene que haber entre países que son vecinos, fronterizos, y rompe todos los acuerdos internacionales de comercio. Al hablar durante esta rueda de prensa con el equipo agropecuario del PRM, la entidad política aseguró que en los últimos tres años se han disparado los precios de 68 productos alimenticios. Un sobre de café que costaba nueve pesos, hoy cuesta 20 pesos. Un sobre de leche de 150 gramos que costaba 45 pesos, hoy cuesta 105 pesos. Una libra de batata que costaba 7 pesos, hoy cuesta 15 pesos. Una libra de llame que costaba 15, hoy cuesta 35. Y así un sinnúmero de alimentos que este gobierno ha encarecido escandalosamente. Abinader dijo además que durante un gobierno suyo pondrá en marcha siete políticas de gobierno para rescatar la producción agropecuaria. Yasmir Rodríguez, Noticias Telemicro. Y seguimos con la reacción en torno a este mismo tema. El presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, Antonio Tavares, dijo que Haití debe dejar de jugar a la doble moral con la República Dominicana. El empresario dijo que por esta razón urge buscar nuevos nichos para colocar los productos dominicanos y evitar la quiebra de los comerciantes locales. Bueno, es preocupante, pero eso no depende de nosotros, ¿no? Depende del gobierno haitiano. Entonces, creo que ya hay un protocolo de entendimiento y una hoja de ruta para resolver ese problema y va de aquí a 15 días. Los empresarios nacionales han valorado como positiva la decisión del gobierno de volver a dialogar con las autoridades haitianas siempre en el marco del respeto. Bien, y la ministra de Educación, Superior, Ciencia y Tecnología, Ligia Amada Melo, advierte que el acuerdo firmado entre Leonel Fernández y Danilo Medina hay que respetarlo. La también miembro del comité político aseguró que no hay fricciones en las filas del PLD a la luz de los acuerdos firmados con otros partidos. Pero es necesario que se cumpla con el pacto. O sea, si hubo un pacto entre el presidente Danilo Medina y Leonel Fernández donde los que estaban en los cargos iban a continuar, eso hay que respetarlo. De acuerdo a la impresión de Ligia Amada Melo, el PLD está listo para continuar tiriquiendo los destinos del país más allá del año 2016. Y el líder opositor venezolano Manuel Rosales que se marchó al exilio en el 2019 fue detenido el jueves y inmediatamente después de su regreso al país informó la Fiscalía General. La detención se produjo en el aeropuerto internacional La Chinita del estado de Zulia a unos 500 kilómetros al oeste de Caracas donde agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional realizaron el procedimiento tras el arribo de Rosales en un vuelo comercial procedente de Aruba. Y la precandidata demócrata Hillary Clinton dijo este jueves que de ser la nominada de su partido considerará al secretario de Vivienda como posible aspirante a la vicepresidencia de su candidatura. Voy a estar muy pendiente de él para cualquier cosa porque es muy bueno. Le dijo a Gabriel Polmonares, líder de la Cámara Hispana de Comercio de Estados Unidos en un evento organizado por esta institución en San Antonio, Texas. Castro respaldó hoy a Clinton en un evento realizado en esta ciudad de los Estados Unidos. Al regreso, ex embajador dominicano en Washington, Roberto Saladín, contrario a visita de Danilo Medina a Haití. Y el director del DNI dice no hay nada que temer ante visita de Danilo a Haití.